Hey bro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa vos? ¿A vos qué te pasa? Esto lo tenemos que arreglar con una batalla de rap Si ¿Qué pasó? Me llamo Martín y hoy estamos en un nuevo video Hoy estamos en el segunda batalla de rap No lo podemos creer, alta producción, nos armamos lucecitas de colores Vamos, insta, segunda batalla de rap, papá ¿Tanto lo pidieron? Acá lo tiene, con cortecito nuevo Gracias Tano Barbería Antes de comenzar con el video No te olvides de suscribirte a este canal Y darle like, comentar y compartirlo con todos tus amigos Tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales Que les va a estar apareciendo en la pantalla Así que nada padre, ya tú sabes Se hacía el cabraba así, nada que ver Bueno, vamos a empezar eh Vamos a hacer papel y tijera para ver quién empieza La primera ronda Vamos a hacer 4x4 como en el anterior video Dale Piedra, papel o tijera Vamos, siempre ligano Así que nada, empezamos, empezamos No, no Ey, ey, ponete en serio Está viendo, respetá un poquito acá Que yo soy el dealer No se trapo las bases y no está más tranquila Voy surfeando Ey, voy surfeando la tarima Empezó rapeando, empezó haciendo vida tranquila Vos, mi nigga Tirate ese pasito Ey Tirate ese pasito Mirá como lo hago ¿Por qué hablas tan bajito? Última Hago el pasito, mirá como lo venidito Acá estamos con este bacho rompiéndola Ya llegamos a 460 Bien, bien, bien Vamos bien Empezamos tranqui, empezamos bien ¿Pero cómo te sentís? ¿Comoda? Bien, bien, bien Para mí me voy a ganar Eh, bien, bien La anterior me ganó ella Me ganó ella por un voto Pero nada, esto está peleado, esto está peleado Vamos a la siguiente batalla Muchas gracias a la gente que me apoyó Te la damos en 3, 2, 1 Tiempo Ey, vengo bien rapeando, bien tranquilo Me dio el tiempo bien justito Tranquilo, hermano, querido Ey, te tiras esos pasos Y lo hace, y lo asimilo Lo asimilo, lo asimilo, lo asimilo bien Mirame como bailo este rap Ey, acá no hago nada porque yo Te hago esta y te voy a ganar Ey, dice que me va a ganar Pero yo vengo a triunfar Vengo a coronar todo este lugar No soy argentino Ey, empiezo de nuevo Porque se trabó la iluminación Yeah, yo, yo, yo Ey, ey, ey Acá estamos con todo el destino Rapeando para ustedes y para que tengan contenido Yo lo vengo haciendo bien tranquilo Para que tengan mucho contenido Yo lo vengo haciendo bien tranquilo Estoy con mi hermana tirando un par de freestyle Freestyle Ey, ey Freestyle 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 Yo la vengo bien clavando en el angulito No es un partido de fútbol Pero at the white Y nada, gano el rumbo Ey Me gana el rumbo Ey Me gana el rumbo Este guacho no me puede ganar Porque sabe que yo voy más acá Y estoy allá Ey, que estás allá Pero date cuenta Pero date cuenta que te vas a caer Primero que yo Porque tengo todo el flow Vos no tienes nada Tienes mucho maricón Ey Maricón Ey Maricón Ey Huevo Acá no te metas porque te podes caer Ey Me criticas por mi pelo Me criticas por mi pelo Huevón Ey Me criticas por mi pelo Que tengo huevón No fijate Bobo Ey Suscribite papá Dale Dale Empezamos haciendo bien tranquilo Empezamos haciendo todos los videitos Ey Empezas a ponerte serio Que vas a llorar Como en el anterior video Ey Ey En el anterior video Mmm Uuuuuh Acá se pica Oh Acá se pica Si te pica rascate No me hagas mucho berrinche Dale No me hagas mucho berrinche Y no digas berretines Como en la primera jornada Eh Jornada Vendo el tinche Eh Yo hago berrinche pero acá La que va a ganar acá Soy yo Y mica con K Arriba todo esto Anda Sácame la cámara Ah Sácame la cámara de acá Sácame la de acá Sácame la de acá Esta cara tuya No podes rapear Ni contra tu mano Porque la pared Te gana en todos lados Oh Ustedes deciden quién gana acá esta batalla Porque la verdad me estoy poniendo loco Tercera jornada Si quieren tener tercer Si quieren tercera jornada Háganmelo saber en los comentarios Que si viene con alta producción también Estamos todos locos papá Vamos Vamos Con la tercera batalla de la noche Del día o de la mañana De donde sea que me estés mirando Vamos Hey Aprende a respetar Acá estamos bien Acá estamos bien Si vos no querés lío No te metas conmigo Así que anda agachándote Porque acá se arma un lío Ey Se arma un lío Yo te voy a explicar el tema Nena Nena Ey Chiquiri out Chiquiri out Vengo rapeando en todos los esquemas Ey Esquemas Esquemas Mirá voy a un chiquito Ey En 6 manitos Ey Mirá No me mires así Porque te puedo pegar Ey Que se puede pegar Esto no es así Hay que dar un buen mensaje El rap es unión Acá hay en todas partes TIEMPOOOOO A loco Que pega Eh Esta loquita vos Que tiene una cucuracha en la cabeza Ey No te tengo mucho miedo Pero vengo rapeando Lo digo en serio Ey No quiero lastimarte Como le laniendo No, 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 no O si no venís Defendete con el turro Con el chito ¿O qué? Quiere que me defienda con el turra, con el cheto, quiere que lo haga cuando yo lo ego Se me sube el ego, se me sube el ego Yo no tengo ego, yo tengo mucho ego Lo vengo a demostrar, lo vengo a difuminar Lo vengo haciendo rap, lo vengo haciendo rap Yo soy Rango, vengo a los Rango, vengo a los Rango, Rango, Rango Lo vengo haciendo rap, lo vengo a los Rango, vengo a los Rango Ustedes deciden quien gana, pongan en los comentarios, si no Cuando terminen de ver este video vayan a mis stories de instagram, que ahí van a tener las encuestas Vamos a votar, a ver quien es el ganador, Mika con K, altura pa Ay, 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 que dolor Sí, por favor, cállate la boca, vengo bien tranquilo, vengo rapido con todo mi estilo Hey, pongo la voz que quieras, tengo esta voz Oh, tengo la princesa Mejor quédate con la princesa, porque se nota que está como princesa Oh, que está más de la cabeza que de la princesa Oh, cualquiera dos de la cagociplesa Oh, por favor, no me mates, pero yo me lo aplastando calles Eh, eh, viene y aplastando casi viene el vicio en una basura Eh, basura, eh, eso es lo que sos vos, así habla con tu voz normal Ey, basura, basura, vos no se acuerdan la primer jornada que me dijo Yo le dije, yo me dijo, ella me dijo, basura Eh, siempre tira reciclada y nunca renuncia Eh Acá estamos tranquilos, acá estamos hablando bien fuertito Eh, acá estamos, acá estamos, acá estamos dando contenido Eh, puro y sencillo Ey, puro y sencillo Ey, vengo bien tomadito Ey, vengo bien tranquilito Viendo relajado, siguiendo este ritmo Siguiendo, tranquilito, tomando Anda a tomar jugo, nene, dale, porque tenía una paliza Que venía acá, así drogadito Rata, rata, dale, que mañana te rompo el piso Ey, yo no vengo re traquito Pero vengo viendo rogandito Ey, andale a llorar a rolandito Ey, vengo rimando en todos los tripillos Ey, vengo rapeando, vengo rapeando Vengo haciendo lento Vengo haciendo lento, como un lux Lux, lux, lux Pero, dale, demostrame lo que tenes Ey, acá te demostramos con el barrio Acá de Argentina Ey, Argentina Todo lo que no estás viendo de Argentina Ey, si me estás viendo de Argentina Comenta Argentina Argentina Ya, yo lo hago así Vengo representando a mi barrio Vos qué sos, guachín A mi barrio Andate, andate Qué grado no sé de acá No sé qué va a hacer Y quién te dio permiso A que vos vengas a mi A interrumpir este ritmo Ey, vengo a interrumpir tu ritmo Que es malísimo Es nefasto Es horrible Perdón que te rompa el corazón Pero yo soy bien argentino De acá Y en Japón Ey, Japón Se nota que sos de Japón Mira los ojitos que tenés Ey Qué significa que sea de Japón No tiene nada de malo Era una explicación Era un ejemplo En su máxima expresión Mírala Tira bailecito Y es un horror Parece a Anabel Ey Parece a Anabel Que desaparece en todos los ¿Te gustó este video? No te olvides de suscribirte Dale like Comenta Y suscribite, loco ¿Ya lo dije? Sí Suscribite de nuevo Además no se quieran meter con nosotros Porque nosotros somos de calle, loco Mirá, acá me caí de la bici, papá Me caí de la bici Me raspé con el manubrio Así de... No, esperen, esperen Igual quedó Insta Insta La tu usada Así que no te metas con nosotros, padre Si te gustó este video No te olvides de suscribirte Dale like, comentá Y compartilo con tus amigos Tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales Que le va a estar apareciendo por la pantalla Esta es una base de rap muy rápido Parece que estoy en un doble tiempo Pero nada Si te gustó este video Nos vemos en el próximo